Bienvenidos a Playing Gamers Hoy quiero comentaros que durante el mes de septiembre vamos a hacer un nuevo sorteo Esta vez vamos a sortear un pack de Farming Simulator 2019 para PC Si queréis ver todo lo que entra en el pack podéis verlo en el link que os he dejado en la descripción Para los que sois suscriptores nos basta con que nos dejéis un like y un comentario diciendo que participáis en el vídeo de Farming Simulator 19, como cosechar algodón y nuevo sorteo ¿Aún no eres suscriptor? ¿A qué esperas? Suscríbete, da like y participa Ahora os dejo con el vídeo, esperamos que os guste ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.